we are the legend hey chavalera qué tal cómo lo llevamos vamos a ver vamos a seguir con la con nuestra serie de héroes 7 y yo creo que finalizar el primer capítulo ya y conseguir la flor del desierto y nada ahora se explicó empezamos bien pues estamos aquí ya habíamos dejado aquí al personaje tengo que decir los que he limpiado toda esta zona vale para que sea un poquito más rápido el vídeo y poder mostrar más contenido en menos tiempo y nada lo he dejado aquí en la puerta porque es donde tengo que tenemos que seguir el juego y estamos con esta héroe vale estamos aquí las catacumbas donde lo habíamos dejado también he limpiado por aquí abajo y tal un par de visitos que había unos cuantos cofres y lo he vuelto a dejar en el puente y nada seguimos estos postes de aquí que tenéis aquí estos de aquí en las palancas misteriosas si no lo haces en el orden correcto te van a salir unos monstruos me enfrentado con con una tanda de monstruos que eran cuatro golems enormes de piedra y otros cuatro o sea todos de 8 en total dos grupos de 4 y y para mí vale son demasiado poderosos y creo que con el ejército que tiene calidad ahora mismo este ejército de aquí he podido conseguir matar uno de los ocho y me han reventado vivo entonces nada he conseguido saber cuál es la combinación y es la siguiente primero está de arriba y activa el portal se activa el portal el si no me equivoco es el de la derecha el siguiente sí y el último es este cuarto si no ya os digo que bueno es una buena forma de de farmear experiencia pero bueno yo aquí os quiero enseñar el juego no luchas las luchas pueden alargar mucho el vídeo entonces se abre la puerta se nos queda una piedra para poder seguir con el mapa y viene un héroe bueno a ver qué quiere pues quiere conocerme por lo que se ve vamos a ver qué se comenta yo creo que así vale las criaturas baby teeth malachua right easy trap divided forces malachua has enero de su vez perdido la tierra y el sueldo que se queda por la vida así como lo que se ve en laera de la tierra suena 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 si la la tierra se vea pero sólo lo que escucho es sonido malachua 하지만 kitscher suena 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 que llenar con los cerdos malachua tiene tuidez malachua tiene el poder para romper a los cerdos cariardos para el desierto y la comida para el carrion cerdos por un rojo No vas a encontrar victoria aquí. Solo muerte. A ver si el centauro mata a una. Es la que tenía solo una. Bueno, así tenemos juegos para más unidades. No pasa nada. Toma, bolón. Así que te daño a los mentales. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a adelantar a los monos. Adelantamos a los golems. Atacamos con los ranged. Vamos a acabar con este grupito de aquí chiquitín, ya que aquí tampoco. Y con los magos vamos a ir rematando a estos centauros. Siguiente turno. Vamos a atacar por la espalda para quitar más. Pero primero, lo primero. Si matar a estos tres. Joder, buena hostia. Placa. Yo con estos casi, casi rematamos. Voy a atacar por la espalda para hacer más daño. Joder, ¿cómo quitan estas arpías? Tener cuidado con estas arpías que quitan bastante. Son débiles, pero quitan bastante. Venga, a ver si hay un poco de suerte y las rematamos. No, no ha habido suerte. Pero con los monos barra tigre, sí. Bien. Venga, esos golems adelantándose. Vale. Y vamos a ir a degüello con estos centauros. Rápido, rápido. Y rematamos con los elementales de aire. Cuartos. La orga ha desaparecido, pero al menos la flor está segura. Tengo que llevar la gemma a Vajarda y warnerle del peligro de Shaibdia. Shaibdia. Vale, ok. Ya sé decirlo. Vamos a coger la flor. Por fin, 5.000 euros y 5.000 experiencias no está nada mal. Y nos vamos a hacer medio ricos aquí. Voy a coger el oro porque tiene pinta de que se va a acabar el capítulo y poder coger más unidades en algún sitio. A esta no voy a hacer nada de momento. Seguimos con esta. 2.000 de oro. Ya podemos pasar por aquí. Vale. Este es el altar... Vale, este es el altar con el que podemos desbloquear la entrada de la otra héroe. Vamos a darle el turno. Arañitas pagar. Me hace la pena. Venga, vamos. Que tenemos 20.000. Jolín. Vamos a ver si este elemental solo uno no nos merece la pena. Arañas de la muerte. Vamos a ponerlas aquí. Estas las juntamos. Y las ponemos en el hueco que quedan. Vamos a ir haciendo el camino. Y vamos a acercar al otro héroe. Este ya puede pasar. A ver. Me está trolleando el ratón. Jolito. Visión. El primer héroe que visite este lugar encuentra un artefacto, pero queda maldito con menos 20 de liderazgo en el próximo combate. Pues lo que vamos a hacer es, como merece la pena el buffo que da... ...es aceptamos el chanje y nos da la corona suprema de magister. Madre mía. Corona suprema de magister. Vaya tela. Cuatro mágico, otro espíritu. Me hace la pena, sí. Lo que vamos a hacer es coger y hacer un pequeño combate con una unidad pequeña. Y así gastamos ese debuff que nos había puesto. Lo que tienes informan que los supervivientes de la guarnición de Saip Dilla se encuentran acampados cerca. Estarán listos para anunciar tus fuerzas en cuanto intentes derrotar a los insurgentes orcos. Bueno, vamos a hacer eso antes. Podemos hacer eso antes, ¿no? Una academia. Uy, se me ha olvidado el oro. Combate rápido. Son poquitos, no me van a hacer el mucho. De hecho no me han hecho nada. A ver qué aprendemos aquí. La crema arcana puede mejorar una de tus habilidades de magia de nivel básico o avanzado al siguiente nivel. Por un precio de coste. Pues sí, yo creo que sí. Cinco mil. Encima subimos la que nos gusta. Magia primordial experto. Perfecto. Perfecto. Cuando tenga un punto de habilidad le subo ese puntito que nos queda. 600 de oro. Venga, vamos a por ello en un momentito. Tenemos turnos gratis. Y volvemos para atrás. Vamos a por este cofre. Este de hoy vamos a adelantarle un poquito. Vale. Bueno, a ver qué hace el top. ¡Hala! Tomar por saco el camino. Vale, pues vamos a aprovechar para coger el cofre. Dinerito. 6 de movimiento del héroe visitante. Más 5 de liderazgo. Y destino durante los siguientes 3 combates. Vale. Recordar que tenemos que hacer un último combate antes de liarla. Vale. El héroe... ¿Por dónde va a salir el héroe? Voy a esperar aquí al otro héroe. Ese portal no lo hemos usado todavía y seguro que lo vamos a tener que utilizar ahora. O esperar. Mira, aquí tenemos un combate para quitarnos el debuff. Vale, pues vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí, pero vamos... Ah, no, que está bloqueado. Joder. ¿Dónde tienes la cabeza? El coreano. Vamos a ir a ver aquí a nuestro héroe. Vamos a darle turno, pero más rápido. Y vamos a negociar con nuestra amiga. Vale. Vamos a ver, tenemos aquí... Tenemos aquí, tenemos aquí. Vale, aquí está la flor del desierto. Entonces, vamos a darle todas las fuerzas aquí a nuestra amiga. Nuestra amiga, Fajala. ¿Y qué le podemos dar? Le podemos dar... Pues mira, le podemos dar esto para complementar esto para acá. Vale, habréis notado un corte y es porque me he dado cuenta que aquí, aquí, vestido de mágico, podemos conseguir un titán. Los titanes son muy fuertes y los necesitaba en el grupo, ¿vale? Aquí lo tenéis, el titán, y ahora vamos a poner todas las fuerzas que podamos en nuestra héroe protagonista. Vamos a ver. Nuestra héroe protagonista es esta, así que vamos a poner todo lo fuerte. Yo creo que con esto, estas arañas son 3 a 5 y 3 a 5, pero tenemos 20. Yo creo que va a ser mucho mejor. Vale, esto se lo juntamos aquí, aunando fuerzas. Estos elementales por estos. Y ya está. Por si acaso. ¡Uy! Se me ha olvidado una cosa. Las armas que había conseguido. Vale. Teníamos aquí trae daño de repornada. Un daño básico de todas las heridas. Todas las criaturas heridas. Creo que podemos ponerle más 2 de magia. Eso es. Esto me gusta más. Y este de más 4 de espíritu. Este se lo podemos dar al otro héroe. Y así, yo creo que es mucho mejor. Y vamos a completar la misión dándole la flor que tanto estábamos buscando. Ya he escuchado reportes de Malachua decimando cualquier cosa en su camino con este arma. Ese cleaver imbado con la risa de todos los orcos. ¿Hemos perdido, Kalida? Hay siempre esperanza. No lo veo. Podemos conocerlo en Shahibdia, pero ¿puedo sobrevivirlo? ¿Qué es la flor del desierto? Bueno, suena Kalida, tiene poder, pero no es de acuerdo con el artefacto que Malachua wielda. Pero puede haber un camino. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? No, es demasiado riesgo. La gemma trae poder desde el mundo espíritu, pero necesita un sistema libre para activar. Hele a mí, salve a tu pueblo, y eso asegurará tu loyaltad en los ojos del Consejo. Oh, Kalida, no lo podía. No han aprobado de nosotros. Le gustaría que te molde en su imagen, que ver a tu flor como sé que puedes. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Tienes el poder dentro de ti para cambiar el curso de una nación? Pero primero, debes salvar a Shahibdia. Me siento desculpa, mi amor. Fahada levantó sus brazos. Un vórtex azul azul alrededor de ella. Kalida gritó. Un solo, muy alto, muy alto. Y luego, todo lo que había dejado era la flor de desierto. Ahora, una gemma blusa vivienda, brillante con un gento golpeado en una luz. Un corazón mineral que permitiera a quien lo posee, acceso al mundo espíritu. Bueno, se nos ha suicidado. Ahí tenéis a Malatúa, como se mete en el castillo. Toco barde, esperándome. Vale, misión actualizada. Vamos a ver las misiones. Estas que están hechas verdes, le voy a quitar ya el seguimiento, porque están hechas. Seguid misión. Vale, no pierda esa calidad, porque Fahada ya se ha suicidado. Ya está completa. Y está de reto a Malatúa antes de que pase una semana. Tengo siete días. Entra en el portal espiritual cercano para tomar un atajo por el mundo de los espíritus. Pues mira que bien. Pues vamos corriendo. Aquí está el portal. Y nos metemos, sin pensarlo. Segundo día. Mundo de los espíritus. Tenemos aquí ejércitos neutrales. A ver si nos da tiempo. Cuarenta. Esto es poco. Vamos a darle un combate rápido. He perdido tres de Jhin. Y un elemental. No hay bajas importantes. Dos de magia y cinco de destino. Ahora vemos lo que nos ha tocado. Ahí tenemos el portal por donde vamos a salir. Justo al lado del castillo. Y otras treinta y treinta combate rápido. Vamos a hacerlo rapidito. No he perdido ninguna unidad. Importante. Vamos a salir por el portal. Vale. Yo creo que tenemos que hacerlo rápido porque si no, no nos da tiempo. Tengo mononos, ¿no? De estos. No, los quite. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar así. De todas formas. Como eso se iban a unir, sale la manita. Vale. Estos tesoros, tesoros, no importante. Vamos directamente a... A ver si nos podemos cargar aquí. ¿Y este? ¿Qué me enseña? Implosión. Madre mía. No nos da tiempo. Es que no nos da tiempo. Si no, nos puede dar por perdida. Tenemos un punto de habilidad. Vamos a... Vamos a aprender esto. Vamos a ver qué dificultad nos va. Baja. Ok. Pues venga, inicia el combate. Vamos a hacer el combate final. Espero. Recolocación. Vale. Vale, por aquí. Vale. Bien. Aquí tenéis el golem gordo. Bien. Bien, con unas cuantas... Criaturas. Vamos a ver el poder de héroe que tenemos por aquí. Vamos a justificar. Las arpías. Ahí estamos. Adelantamos un poquito. Vamos a esperar a que salgan. Fortuna, ok. Más arpías por ahí. Ven, torquitos. Vale. Vamos a dar con el grandote. Toma. Toma. Arañas. Vamos a adelantarlas un poco. Como son prescindibles. Y las panteras. Para adelante. Vale. 79 tenemos. Pero no van a hacer mucho daño a estos. No van a hacer mucho daño porque son bastante débiles. De hecho, no vamos a hacer nada. Los tres magos no hacen mucho. Venga. El prisma protos que dispare. Ahí estamos. Voy a defender con estos para que se queden por ahí. Me han puesto debilidad. O sea, me van a pegar más fuerte. Vale. Las arañas que ataquen lo que quieran. No importan demasiado. Están siendo castigadas. Centauro. Este era el flojo y me ha matado. Bueno, nos baja la moral. Vamos a ver si podemos matar a algún grupo suyo para que nos suba la moral. No, si nos cargamos aquí a ese grupito. Y podemos empezar aquí a diezmar. Doce a catorce. Vamos a empezar a diezmar. Trece. No está mal. Mata solo una. Con los monos. No contraatacarán. Pues perfecto. Le echa gratis. Vale. No sé si es un deliquito seis. Bueno, cinco no está mal. Vale. Ahora voy a empezar a rematar. No subirá la moral. Agregremo. No está allá. Con esto me cargo a estos dos. Vale. Subiendo moral y bajándole a ellos. Eso es lo importante. Un arpeano creo que haga mucho. Vaya, se ha llevado una araña por medio. Venga, centauros. Quitan tres. Están bajando las arañas. Vale. Los monos. Vale. Vale. Vamos a acabar con estos. Que no supo la moral. No va a haber contraataque, perfecto Si atacamos por la espalda Vale Tengo que utilizar ahora el poder del héroe que no se me olvide A ver, cuando les bajamos Vale, buena leche Estos son duros, eh Estos orcos son duros, madre mía Ronda 4 Espero matarlos Son bastantes Contraataque, contraataque Pues nada, vamos a verles No hacen ya nada Eso está bien Regeneración Madre mía, tenemos que darnos prisa Y aquí tenemos otro ternal de 20 orcos Ostras, es que meten los centauros Vale, remataos uno Ok Otro 20 orcos Ahí salen ya Esto va a hacer daño Ay, me ha matado cuatro directamente Madre mía Pues vamos a pegarles Vamos a pegarles Tenemos que darle un poquito Un poquito bruto A ver si suelte y mata a todos Bien Y nada, ahora por los rangs Venga Nos vamos adelantando Con las unidades Antes de que nos maten a todas Aunque lo llevan un poco difícil ya Vamos a acabar un poco diezmados Pero Pero bueno Un poquito más de movimiento Venga, aguanta ahí como puedas Estos al no tener mucha visión No hacen mucho daño Voy a dar estos seis aquí No hacen mucho daño Si es que son bastante malos Ronda cinco Venga, empiezo con ataque de héroe Me puedo cargar lo que me dé la gana Venga, pues Da igual Tienen los dos turnos seguidos Voy a cargar este cubito Esto pinta bastante bien Me acerco Esos elementales que vuelan Sí señor Ahora atacan estos diez Toma Me queda uno Madre mía Ostras Hacen mucho daño Esto hay que darse prisa Voy a quedarme casi sin unidades Vale Entonces no van a hacer nada Y con el ataque de héroe A ver Este ya prisma Este ya no vale para mucho Puedo abrir toda la puerta Vamos a matar estos nueve Y ya nos quedan los fáciles chicos Venga Dale ahí Estopa Contraataque Pero esto ya Está finiquitado Vuelvo a atacar Otro más Y ya va todo seguido Estos monos no le va a dar tiempo Ni a llegar Estos setenta y nueve Que va a ser que hay muchos Pero no hacen nada Turno del enemigo Bueno, tengo otro ataque Total Para lo que hacen A ver El héroe Sentí siete daños Le ha hecho Al golem Este grande Pero total No Eso ha servido mucho Y vamos Rematando Y último ataque Y acabamos Esta Hiper Batalla La más épica De momento Vale Me parece Va a subir Por los cielos Eso es Sube casi un nivel Y cerramos Tres de espíritu Tres de magia Y cinco mil de experiencia Perfecto Bueno La historia hechicera Y la de Jhin Ha sido completada Por lo que parece He tardado El total del juego Cinco días Dos semanas O sea Un mes Dos semanas Y cinco días Muy bien Dificulta normal Y nada chicos Vamos a acabar Voy a aprovechar Para acabar aquí El capítulo En el próximo capítulo Empezaremos La segunda misión Y nada Ya sabéis Lo de siempre Like Suscribiros Y atentos Al próximo vídeo Hasta luego Chau Chau Chau